No es solo el típico gorro de lana, desde las afamadas papas nativas de Chiloé hasta cosmética, trabajos en fieltro, productos lácteos, cervezas artesanales, productos gourmet, tejidos y cestería en fibras naturales, son algunos de los productos que santiaguinos y visitantes en general podrán conocer en la sexta versión de la Feria Chiloé Mujer, que como ya es tradición de los últimos seis años, trae la magia de la isla grande a la capital del país. En la iniciativa, con entrada liberada, participan 79 expositoras que en palabras del gobernador provincial de Chiloé, se traduce en 79 familias que gracias al trabajo de estas chilotas tienen sustento económico. No son solamente ellas, sino que ahí se ven 79 familias, ellas son hoy día un sustento primordial dentro de su grupo familiar, tienen a sus hijos, pueden tener un emprendimiento, pueden hacer muchas cosas internamente que las abre un poco también de todo lo que vamos promocionando hoy día, que es darle un impulso a la mujer. Justamente para ellas, esta Feria Chiloé Mujer es una oportunidad de comercializar sus productos. Para ello, viajan desde los distintos puntos del archipiélago hasta la capital y se preparan durante el año. Es una muy buena oportunidad de poder hacer, generar redes, de poder vender, que es lo que uno busca en el fondo, y poder tener más instancias como esta es maravilloso. ¿De dónde son ustedes? De la comuna de Keilen, al sur de Chiloé. ¿Qué opuestas para que la gente que te está viendo pueda venir a la Feria y pueda venir aquí? Miel virgen, que son mieles de empanal, así como salió directamente de la colmena. Esto es muy exclusivo porque nadie más lo hace. Y también tengo miel con polen, miel con avellanas, miel en pote, polen deshidratado. También galletas integrales, multigrano y miel, que son también hechos con la misma miel. Es una experiencia muy enriquecedora porque nos juntamos puras mujeres y solidarizamos entre todas. Eso es lo lindo de esta Feria. Entonces nos ayudamos entre todas, compartimos experiencias y aprovechamos de compartir acá igual. Nosotros representamos a Keillon, Chiloé. Lejísimo. Lejos. Las que viajaron más. Sí, sí, correcto, sí. Bueno, pero me imagino que es especial estar en esta Feria. Para nosotros esta es una Feria que venimos preparándonos de todo el año, en la que mejor nos va. En el archipiélago de Chiloé se registran cerca de 300.000 visitas con pernoctación al año, siendo la región metropolitana su principal emisor, con un 35% de las llegadas. Es por esto que desde la Subsecretaría de Turismo se destacó que este espacio es una importante herramienta de promoción turística para la provincia. Estas son iniciativas de un valor incalculable porque acá tenemos la oportunidad de conocer todos estos maravillosos productos y artesanías que se están realizando por manos de mujeres en Chiloé. Y cuando nosotros atraemos a los turistas, los atraemos no solo por las bellezas del territorio, sino también por la cultura, por la artesanía, por la identidad local. Y lo que estamos poniendo aquí es en valor la cultura chilota, que tiene mucho que entregar a Chile y al mundo. El evento organizado por Prodemu y Cernatur, que superó en su versión anterior las 4.000 visitas, se extenderá hasta el próximo sábado 11 de agosto en el Hall Central de Cernatur, ubicado en Avenida Providencia 1550. Además de la exposición de artesanías, se realizarán diversos talleres abiertos al público y se contará con la presentación del conjunto musical Wenumapu, integrado por 20 niños de la isla de Meulín.